Entonces, cuando ya se vieron derrotados, Mike Pompeo creó esa mentira. Y luego, buscan a los mercenarios del periodismo de Miami, a las cloacas, una cloaca podrido como Jaime Bailey, para que invente otra mentira. Y con una mentira atrapa a la otra. Y a la gente se le olvide que Mike Pompeo dijo que Maduro se iba y los rusos no lo dejaron. Y empezar a repetir, como han repetido en redes sociales, una mentira sobre otra. Pero ahora se meten con Silita. Silita la bonita, mira que bonita está Silia. Vamos a darle un aplauso a Silia, la primera combatiente de la República. Mira que bonita está. Ahora Jaime Bailey, mira, pero, miren, pero, son tan cloacas, son tan mercenarios y son tan mentirosos, que no se preocupan en meter su mentira y darle algún sustento. No, mienten. Yo voy a presentar un video. Pido perdón y pido permiso para presentar esta basura. Pónganse la mano en la nariz para que aguanten el olor de esta pudrición. Esto no es periodismo. Esto es un mercenario. Señor Jaime Bailey, usted no merece que yo hable de usted. No merece que lo tratemos. Pero como se ha repetido tanto su mentira, para tapar la mentira de su amo Mike Pompeo, yo le voy a dar izquierda, derecha, izquierda, para que caiga en la lona, noqueado por mentiroso, por farsante, por pirata. Miren lo que dice él de Cilia, de mí y de otros compañeros. Tienen el video. Mano en la nariz. Adelante, video. Bueno, dicho eso, ¿por qué se fue la señora Cilia Flores el martes 30 de abril de Caracas en un avión prestado por Putin a Punta Cana? Porque en Punta Cana los maduros han comprado casa. Era un barrio de lujo, de férrea seguridad, llamado Cap Cana, donde solo viven los muy ricos o los muy famosos, o ambas cosas, a través de Samark López y Tarek El Aysami, y con, por supuesto, la absoluta complicidad del gobierno de izquierdas dominicano, de Leonel Fernández y Danilo Medina, han comprado una mansión en Cap Cana. Han pagado 18 millones de dólares en efectivo. Ahí está ahora, hoy, jueves 2 de mayo, la esposa de Maduro. Y ahí se iba Maduro el 30 de abril, si lo sacaban. Es decir, si Padrino hubiera honrado su compromiso de apoyar a Guaidó, Maduro estaría ahora durmiendo en esta casa de Cap Cana, Punta Cana. Esta es la casa. Es una vista aérea, ¿no? Es una mansión, por supuesto, ¿no? Han pagado 18 millones de dólares en efectivo. Fíjense cómo miente. Es una cloaca y prende un ventilador para echar sus comentarios excrementales al aire. Su primera mentira trata de decir, ah, no, está bien, Maduro no se fue, pero Silvia sí se fue. El 30 de abril, tomen nota en la mente, 30 de abril hasta el 2 de mayo, dice él. Por lo que les voy a mostrar ahora. Después trata de echar basura sobre un hombre honorable, honesto, un revolucionario de verdad. Un gran compañero, Taret El Aysami, ministro de Economía y Finanza. Un gran revolucionario, merideño, luchador, honesto, sacrificado, víctima de los ataques imperiales. Para echar la basurita, ¿ves? Lo mismo que hacía el traidor, Christopher, construir basura para justificar el discurso del imperialismo contra los ministros honorables y revolucionarios. Contra los líderes revolucionarios. Después dice de una mansión, si hubiera justicia en este mundo, yo pediría que se hiciera una investigación y se determinara de quién es esa mansión. No tengo, ni tendré, ni quiero tener, ni propiedades, ni dinero, ni cuentas en ningún lugar del mundo. La única cuenta bancaria que tengo es donde cobro mi sueldo todos los meses. No soy un hombre que busca riqueza. No he sido ni soy un corrupto jamás. Soy un obrero, presidente. Porque la teoría del Fast News es, lanza estiércol que algo le pega, que algo le pega en el cuerpo, ¿verdad? Ahora, pero ni siquiera se cuidó este bandido, esta basura, de revisar los videos de mis actos públicos para ver dónde está Basilita. El 30 de abril, el 1 de mayo y el 2 de mayo. ¿Dónde está Basilia? Ten la seguridad que no estaba en Punta Cana. Tenemos el primer video. 30 de abril, en la noche. Como dice Walter Martínez, con los acontecimientos en pleno desarrollo, salgo a las 9 de la noche a dar la cara con el alto mando político y militar. Y a la hora que dice Jaime Bailey que Basilia estaba en República Dominicana, ¿dónde estaba Basilia? Sentada a mi lado en el Palacio de Miraflores. Primer video. Adelante. Martes 30 de abril, último día de este mes número 4. Se va el mes de abril. Se va en la intensidad de la batalla por nuestra patria. Quiero felicitarlos por la actitud firme, leal, valiente y de enorme sabiduría con que ustedes han conducido la resolución y la derrota del pequeño grupo que pretendió llenar de violencia en la escaramuza golpista y pedirle al pueblo de Venezuela un aplauso a esta Fuerza Armada Nacional Bolivariana leal, firme, obediente, disciplinada, subordinada a la constitución y al mando del comandante en jefe. Quiero saludar también al Estado Mayor Político, compañero Diosdado Cabello, compañera Silvia Flores. A esa hora, dice la basura y la cloaca, Jaime Bailey, supuestamente Silvia estaba en Puntecana. Farsante, mentiroso. No pretendo que rectifique porque jamás rectificarás. Tú eres una cloaca y un mercenario de las mentiras más asquerosas de Miami y del imperialismo. Segundo video, primero de mayo, en la tarde, más de un millón de venezolanos en las calles y yo llego a la tarima como siempre, de la mano de Silvia Flores, mi esposa y primera combatiente. Primero de mayo, adelante. ¡Gracias! 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 Saludos, no hay un poco que se soñó. Vigil, vilo, el producido, el oro al explotador. Y que para sacar al gringo que jode a mí, puedo hacer que luchar. Y que para sacar al gringo que jode a mí, puedo hacer que luchar. Busca el cura de parroquia, no busques al carmenal. Dile que la lucha es larga, que hay que aligerar la carga. Aligera tu carga, basura, Jaime Bailey. Izquierda, derecha, y ahora vamos a rematarlo con otro izquierdazo. Él dice que el 2 de mayo, cuando él dice esta mentira, Silvia estaba en Puntecana todavía. 2 de mayo, estaba yo con la misión Chamba Juvenil, y llegamos al canto de la juventud, de la mano otra vez, Silvia y Nicolás. Adelante, video del 2 de mayo. No quiero otro, no, no, que va, Maduro presidente, para conservar la paz. Nico es el mío, yo no quiero otro, no, no, que va, Maduro presidente, porque juntos podemos más. Una bulla a la Chamba Juvenil. Dile, 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 cántaselo. Nico es el mío, yo no quiero otro, no, no, que va, Maduro presidente. Un santo ángel donde Dios reposa y el agua es diosa. En revolución, en revolución nació el amor, en revolución, sigue, nació el amor. Muchísimas gracias, presidente. ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva Venezuela, que viva la verdad! No digo más. Cada quien saque sus propias conclusiones sobre la mentira, la manipulación, la basura, el estiércol informativo de la derecha, de la ultraderecha y del imperialismo. Mientras tanto, nosotros sigamos aquí de pie, estudiando, trabajando y luchando por la prosperidad del pueblo de Venezuela todos los días. Gobernando, gobernando, mandando, sin descanso. Gobernando todos los días, con amor, con mucho amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!